En Noticias Uno a esta noche, cara a cara a las FARC con 12 víctimas de la guerra en La Habana. Cayó el segundo de alias el Paisa de las FARC. Exagente del DAS denunciado por ejecuciones extrajudiciales fue contratado por la Contraloría. Tutelatón de ex empleados de Ecopetrol en Cúcuta llegaban a los mismos juez y magistrados. La entidad perdió 120 mil millones. Denunciante de participación en política de funcionarios de Jumbo Valle temen por sus vidas tras la muerte de uno de ellos. El niño seco está en la costa y la niña tiene aguainía bajo el agua. Indígenas perdieron sus cosechas y casas en casi todo el departamento. Cruce de intereses y contratos entre una ONG y la Secretaría de Ambiente del Distrito. En los deportes, Nacional rescató un empate en su visita al Torima. Gustavo Costa, el técnico de Santa Fe le quiere imprimir su pasión por el fútbol al equipo cardenal. Adrián Ramos marcó en Alemania y Mao Molina en Corea del Sur. En Inglaterra, un ninja pateó un tiro libre en partido entre West Ham y Tottenham. ¿Qué tal esto? La promesa del ciclismo de Santander no pudo estar en la vuelta a Colombia porque se perdió el recibo de pago de su inscripción. Y en el top de los otros famosos, los 18 años del Festival de los 100 de Petronio. ¡Gracias! ¡Gracias!